Música Nuevamente el Monseñor Juan Carlos Ramírez lanza un SOS del Asilo San Antonio en Aguachica debido a que al parecer no han sido destinados los recursos para el sostenimiento de este importante centro de atención de adultos mayores Ese grito de auxilio ha tenido oídos sordos en medio de quienes tienen la potestad para tomar las decisiones de la entrega de los recursos de la estampilla El Asilo San Antonio es una institución del municipio de Aguachica que nació de la mano de la Iglesia Católica en el tiempo de Monseñor Leonel Antonio Pineda Guerrero Sin embargo es una institución del municipio, de la población, es una institución en la cual le dignificamos la vida al adulto mayor que por diversas circunstancias familiares, culturales, geográficas pues quedan solos y necesitan ese acompañamiento Eso es lo que hace el Asilo San Antonio Pero el Asilo San Antonio se sostiene de la caridad del pueblo de Aguachica Las instituciones educativas son generosas Hay personas que hacen sus aportes, sus ayudas Sin embargo el grueso financiero del sostenimiento del asilo pues depende y se apalanca financieramente del aporte de la estampilla de contratación que en convenio con el municipio adelanta la Fundación Asilo San Antonio Por eso aprovecho la oportunidad para agradecer a las personas e instituciones que son tan cercanas y generosas Por ejemplo el próximo domingo vamos a adelantar la venta de un sancocho para colectar fondos y poder ayudarnos a sostener el asilo Pero hago un llamado al Ejecutivo municipal, al señor alcalde Que escuche el clamor de una población que necesita ese recurso Y ese recurso se consigna a la cuenta oficial del Asilo San Antonio que está en el Banco de Bogotá Y esa cuenta, su gasto está soportado y tiene revisoría fiscal por la delicadeza del recurso Y por el objeto al cual responde la ejecución de la inversión de estos dineros El asilo físicamente también ha entrado en un proceso de desgaste del edificio Que requiere que le pongamos atención Pero los recursos son mínimos Y necesitamos que se ponga la mirada en una institución Que puede ser un lugar para mostrar Cómo se dignifica la vida de la persona adulto mayor en el municipio Por parte de la administración municipal Se conoció que ya se ha generado la necesidad por parte de la Secretaría de Gobierno Para agilizar el proceso de la transacción a la Fundación Asilo San Antonio Mientras tanto, instituciones y personas del común Continúan aportando su granito de arena Para que estos abuelitos que habitan en estas instalaciones Puedan tener su sustento diario Somos Mi TV Noticias Informamos con independencia y calidad